El gobierno que desde luego es terrorífico, el cambio que hemos tenido hoy, pues bueno, nos representa nada más que, bueno, no sabemos bien de dónde han sacado a esta gente, pero les han hecho un favor porque van a estar seis meses y poco más, y en seis meses poco se puede hacer cuando tienes en medio todo lo que tenemos en medio, cómo es la deuda, cómo es el crecimiento, cómo es el paro, cómo es la recuperación y cómo son la creación de puestos de trabajo y todos los problemas que tenemos con las pensiones y todo el problema que tenemos del día a día con la cesta de la compra. Esta gente yo creo que ha venido a pasar por aquí, a cobrar unos sueldos y, bueno, a hacer su política, su política sectaria, su política que no va a ningún lado. Hemos visto en el Ministerio de Igualdad y el resto de ministerios que para esto es mejor que se hubieran quedado en casa o trabajando donde estaban trabajando, si es que alguno estaba trabajando. A mí me preocupa enormemente lo que hace Sánchez, no lo que hacen los demás, porque los demás no son, luego entraremos con el tema del nombramiento, del nuevo nombramiento de la directora general de la Guardia Civil. Sí, luego vamos a hablar un rato de Marlaska y de la Guardia Civil. Sí, lo dejo para luego porque son mera correa de transmisión de lo que Sánchez quiere, de lo que Sánchez decide y lo que Sánchez de alguna manera auspicia. El problema aquí viene dado porque, ¿qué es lo que va a hacer Sánchez? Ese es mi problema, ¿no? Se va a reunir con Xi Jinping, posiblemente, a lo mejor hace como con Biden, 22 segundos, ¿no? Y con eso ha arreglado ya la guerra en Ucrania, el paro, la economía, en fin, la deuda, la inflación y, bueno, no sé cuántas cosas más, porque a segundo y medio por tema, pues lógicamente lo puede arreglar. Ya lo arregló con Biden, pues bueno, posiblemente lo pueda volver a hacer con Xi Jinping. Pero el problema lo tenemos es que en España, ¿no? En España, mientras el gobierno hace su política, los españoles sufrimos el día a día. Y en esto que estamos sufriendo el día a día, porque claro, ¿qué vamos a hablar de Héctor Gómez o de Millones? Que rima, ¿no? Con problemones. Con problemones, ¿no? Hemos hecho varios el chiste, ya estaba ya en Twitter, que yo cuando ya lo he colgado, ya había posteado otros tres o cuatro y dije, vaya, coño, aquí ya tienes que ser muy rápido para ser original. Problemones. Otra broma, problemones. Entonces, el problema es este, ¿no? El problema es que tenemos un gobierno a la deriva, tenemos una economía que está a la deriva también, tenemos en este momento una falta absoluta de toma de medidas que hay que tomar, de toma de decisiones inmediatas, una política corto, a medio y sobre todo también a largo plazo, pero sobre todo a corto y a medio plazo en cuestiones económicas, en cuestiones de paro, en cuestiones de educación, en cuestiones de sociedad y este señor no hace más que viajar como si fuera, pues, bueno, pues como si fuera el que va a arreglar el mundo, ¿no? Cuando resulta que su propio país, su propia patria, está en este momento una de las mayores, inmersa en una de las mayores crisis que hemos vivido y que tenemos constatación, ¿no? El problema de España en este momento ya empieza a ser un problema estructural, ya no coyuntural, que es lo que ellos intentan darnos a entender, que esto que con cuatro medidas, con cuatro cambios de nombres y con cuatro cuestiones, lo arreglan muy fácil los socialistas, los socialistas lo único que han hecho ha sido siempre empeorar el país, nos llevaron casi a una guerra civil, nos han llevado a diferentes crisis y nos han llevado a la disolución de la sociedad directamente, ¿no? Casi no, efectivamente, que tienes razón, nos llevaron a una guerra civil directamente, ¿no? Pero el problema con todo lo que contrae todo eso, ¿no? Que es el separatismo, la falta de productividad, la caída económica, la caída social, el invierno demográfico que tenemos, en fin, podría estar así todo el rato, ¿no? Pero para mí esto no representa nada más que otro cartel más de cara a las elecciones, no representa más que otra mentira más de esta gente para, bueno, maquillar un poco estos resultados tan adversos que parece que van a tener. Y lo peor de todo es lo que intenta Sánchez, que en este momento lo que intenta es apuntalarse todavía más en virtud a lo que tenga que hacer en el gobierno.